En Israel, los precios de los alquileres siguen subiendo y parece ser que nadie logra escaparse del alto costo para la vivienda, siendo lo más afectados los jóvenes estudiantes y ancianos. Es por ello que nace una nueva iniciativa que busca aliviar la carga de estos jóvenes que se mudan de sus casas para comenzar una carrera universitaria y se encuentran sin fondos económicos suficientes para hacer frente a los altos costos de vivienda. La iniciativa planteada por la Asociación Israelí de Ayuda Judía consiste en unir jóvenes estudiantes y ancianos en ayuda mutua, es decir, los pensionados ofrecerán compartir su vivienda a un módico precio con los universitarios y estos a su vez darán su contribución económica y ayuda de rutina para su nuevo hogar. A través de la página web www.shutafood.org podrán inscribirse todos aquellos interesados que quieran compartir su vivienda o estén buscando un sitio temporal de alojamiento.